El Instituto para la Formación Policial, Infopol, busca a jóvenes con perfil de servicio y solamente reforzar su preparación con capacitación en derecho constitucional, funciones tácticas, estrategias, defensa personal, acondicionamiento físico, derechos humanos, uso de la fuerza y empleo de las armas y sean policías por vocación, expuso Miguel Luján López, director de Infopol en Celaya. La idea de análisis del contexto en el que se encuentra laborando para brindar esa paz y tranquilidad. De ahí que el director Luján López detalló que un cadete requiere de ese compromiso inicial de servir a la sociedad, donde recibirán en la academia la formación como policías profesionales, con espíritu de servicio a la sociedad, capacitación continua, con el anhelo de la tranquilidad a los celayenses. Por supuesto que sí, hemos tenido buena respuesta de jóvenes que se han estado integrando, jóvenes que están a punto de integrarse y soy reiterativo, sigo invitando a los jóvenes de Celaya a integrarse para formar policías de Celaya para Celaya. Están estudiando para formarse como futuros policías de Celaya y con el sueño, las ganas de ser policías profesionales y algún día ellos ser los directores propios de este instituto o de alguna instancia de la propia Secretaría de Desenvolvía Ciudadana. En la actualidad son 45 cadetes distribuidos en los tres niveles de formación para completar su preparación en seis meses. Además, que ya se tiene una lista de espera de 20 aspirantes a ingresar a la academia, porque el director de Infopol, Luján López, reiteró que para ser policía es un proceso que requiere características de las personas para que cumplan con la función por capacidad y valores. Noticieros Expresa TV, Ricardo Cárdenas